Música Vamos a tirarlos Que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video Seguimos nuestro recorrido Acá en las montañas de Tennessee Y como dice el dicho No hay mal que dure 100 años Ni nadie que lo resista Nosotros hemos vencido Nuestro primer desafío De subirlos a las sillas colgantes O a las famosas telesillas Quédate hasta el final del video Para que veas nuestro recorrido Por Skylift Park Música Y lo primero que hicimos Al llegar a la montaña Fue ir a buscar nuestra icónica foto Que nos tomaron en el ascenso a la montaña En las sillas colgantes Música En la cima de la montaña Se encuentra esta tienda Con dos pisos Donde también están los baños públicos Una tienda donde puedes comprar Recuerditos, comida O simplemente solo dar un paseo Y disfrutar de una variedad De artesanía de la ciudad Música De ir a subirlos a aquel puente De El puente colgante Que vamos a pasarlo todo Todo Hasta llegar al otro lado Música 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 Este Skybridge tiene 700 pies de largo Y este es el puente de cable peatonal Más largo de América del Norte Con una altura de aproximadamente 300 pies En su punto medio El cruce del Skybridge es una experiencia increíble Este puente cuenta con 30 pies de paneles de piso de vidrio En el medio del tramo Es de vidrio Si, pero lo cubrieron Mira por el Música 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 Oh, ok Oh, ok No horsing around ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es de vidrio? Sí, pero lo cubrieron ¡Dale! Es grueso Oh, lo cubrieron Eh, mira, estaba bonito que lo estuviera cubierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tuvimos la oportunidad de ver los paneles de vidrio en el Sky Bridge Están cubiertos por reparaciones Después de que uno de sus paneles de vidrio se rompió El parque dijo que la capa superior de uno de sus paneles de vidrio se rompió Después de que un invitado intentara romperlos Esta es la segunda parte que vamos pasando El puente colgante de regreso hasta la otra punta Este es el puente colgante Tiene una altura bien considerada Y tiene un movimiento así, bien fuerte No sé si se puede apreciar en el video No desean la entrada a la altura que tiene, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Mira para abajo! Tienes miedo Bueno amigos, y como todo lo que sube tiene que bajar Nosotros ya hicimos el recorrido por este puente Así es de que los aproximamos a hacer el descenso de esta montaña Vamos a tomar nuevamente las telecillas para empezar a descender de la montaña No fregues para abajo, da por miedo Espérame, como vas Y también te van a vender fotos en la bajada, no veas Hola amigos Hola amigos Este es un ataque de nervios que tenés Y haciendo videos, va Estoy controlando A ver, mírame ¿Cómo andan esos nervios? Muy bien ¿Seguro? ¡Ay! ¡Ay! Y se ve allá feo para abajo Llevará la cámara de Ivano Allá va Ivano Somos una gran familia Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dejo Aquí venimos en la aventura una vez más ¡Volte a ver Amy! ¡Una vez más en la aventura! ¡Volte a ver atrás! ¡Amy! ¡Amy mira! ¡Amy! ¡Yay! ¡Ciiiis! ¡Amy! ¡Amy! Gracias por ver el video. Bueno mi gente, les voy a contar un dato curioso. Es la primera vez que esta vieja se sube. Y quiero decirles que tiene mucho miedo. Tiene un ataque de nervios, un ataque de miedo. Mucho ataque, pero mira que hermoso. Que chulada va a disfrutar todo el panorama. Estas vistas panorámicas. Aquella montaña allá, el filo de la montaña es bien nevada. Pero lo que es acá, el centro del valle no tiene nada de nieve. Gracias a Dios porque aquí es donde andamos. Pero lo malo es que lo estamos quedando allá arriba. Ay! Sí, allá arriba sí está bien nevado. Se puede apreciar aquí en el video también. Por allá es más o menos donde lo estamos quedando. Así es como funciona este mecanismo. Por el rato siento que va más rápido. No sé si es cuento. ¿Por qué no dejaron eso? Quizás alguien nos subió rápido y lo tiene que parar por seguridad. Cambiote ahí, ni lo va a dar más miedo. Así pasó allá, se trabó. Tuvieron que venir los bomberos a bajarlo. Así es como vamos bajando de la montaña. Ya fuimos a esa aventura de ese puente colgante. ¿Tuviste miedo? Ese me dio bastante miedo. ¿Por qué te dio miedo? ¿La altura o por lo que se movía? Eh, se movía. Tiene un puente colgante. Miraime. Bueno amigos, y creo que con esto estamos llegando al final de este video. Quiero recordarte que si todavía no estás suscrito al canal, que te suscribas y que le des like al video. Así es de que nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete! 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 Hemos llegado al final y al principio donde entramos, no más miedo, un poquito. Llegó el momento donde nos vamos a bajar.